Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola O si tu gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola O si tu gomi, gomi, dulce gomi, gominola Oleo Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Badin, baduli, fiesta, badin Baduli, fiesta, breadin Baduli, fiesta, fiesta, pop Badning, badoling fiesta Bandning Badoling fiesta Bredding Badoling fiesta Fiesta Pop Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Posito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Posito gomin, gomin, dulce, gomin, 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 nola Ole U P Contado, Pero tech, pero etc ¡Suscríbete al canal!